Y para mí es un placer encontrarme con Rosario Valenti, muy buena. Qué guapo, ¿qué estás? Es que es un placer encontrarme con una gran actriz como tú, a la que tanto admiro y a la que tanto quiero. Ay, mira, que me admiras y que me quieras me encanta, pero lo que soy es una curranta. Es una curranta nata. Me encanta el look que llevas. Has visto, claro, Carlos Peluca siempre tiene que llevar su peluca. Hoy lo tenemos divino, porque ya sabes que estoy de relaciones en este vestido. Estás de relaciones públicas aquí en el Bingo Las Vegas con nuestra amiga Begoña, que es la dueña. Claro, pero también estoy haciendo una obra que se llama Dos Mujeres Solas. ¿Dos Mujeres Solas? Sí, y hay un momento determinado donde, como el tío se porta fatal conmigo, mi expareja, pues estoy brindando por él por el año nuevo y cojo la copa de champán y la tiro al suelo y hago así. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Como los buenos futbolistas. ¡Madre mía! A lo Cristiano Ronaldo. Messi y el Cristiano Ronaldo. ¡Madre mía, madre mía! Pues nada, hay que verlas. Hay que verlas donde estén, en los teatros, en los pequeños teatros. No, en los bolitos, bolitos. Bolitos, pequeños bolitos. Ya sabéis que los bolitos son ir, volver, ir, volver y no hay más. Bueno, pero nada, lo que hay que es que currar, y tú eres una curranta, lo has demostrado, has salido de muchos baches, hace poco has salido de un bache muy grande. Desgraciadamente, he salido de un bache bastante desagradable, porque no hay nada peor en la vida que, bueno, por supuesto, una enfermedad. Pero también hay muchas enfermedades, pero que te calumnien o te injurien públicamente cuando no, eso no sabes lo que es. Es muy doloroso emocional y personalmente. Pero bueno, la vida sigue. Todo sigue igual. Te quiero. Gracias. Todo sigue igual. Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma. Pues mira, yo, con cariño, os mando un beso, pero así, tipo la monro, que hacía... Y estamos con el gran adivino, Octavia Cedes, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo. Pues nada, un gran adivino, tarotista. Escritor, conferenciante. Es que claro, él como tiene mucha labia, como todos los latinos. Y clota, hablo siete idiomas. Y estamos en el cumpleaños de tu amigo Parada. De Parada, que lo adoro. Parada, y luego tú, lo primero, el trabajo. Vamos a preguntar por el trabajo, estás trabajando, tienes tu consulta. Y tengo Divinity. Bueno, en el Divinity, vamos a hacer publicidad de otro canal, pero bueno, en Divinity está todos los días de dos a siete de la mañana. De dos a siete de la mañana, un programa que se llama La Línea de la Vida. Y ahí, Octavia Cedes te atiende personalmente. Exacto. Pero aparte tienes tu consulta. ¿Tu consulta? Mi consulta, que le hago todas las tardes, de cuatro a ocho. ¿Sigues teniendo famosos? ¿Tienes tu consulta? Por supuesto, cada vez más. Dime alguno. No. ¿Alguno qué se pueda decir? Rosa Valentí. Rosa, a ver, ¿qué va a decir? Rosa Valentí, que esa amiga suya que ha venido con él. Ay, Dios mío. Bueno, pues vaticínanos, por favor, ¿qué va a ser del programa La Noche de Carlos Peluca? Carlos Peluca es un servidor. La Noche de Carlos Peluca, el programa, ¿qué va a ser en el 2012 en ese programa? ¿Va a llegar lejos, no va a llegar lejos? ¿Qué crees? Va a llegar lejos, va a tener mucho éxito y muchos seguidores. Te quiero, Octavio. Gracias. Así da gusto. Muchísimas gracias. A ti. Mandar un besito, un beso para La Noche de Carlos Peluca, por favor. Un beso grandote y todo mi cariño para La Noche de Carlos Peluca. Les dejo también que tengan mucha suerte en el año que empiezan. Un besazo.